Muy buenas a todos, aquí seguimos con Core Creeper y a ver, he hecho un par de cositas pero nada, leves. Simplemente he recolectado esto de aquí, lo he vuelto a plantar me he ido a la cocina porque una de las plantas que tenemos, esta de en medio, es esta luminosa y en la cual, bueno, pues lo he mezclado con una bomba de pimienta de estas y nos da, pues 10 de comida, 4 de glow por 2 minutos, es decir, 4 de luminosidad somos como un gusilud durante 2 minutos y el 21% de movimiento nos da menos comida, pero nos sirve para movernos más rápido y poder ser más luminosos por el camino, ¿de acuerdo? Bueno, como veis me está aquí bajando todo esto por el tema de la comida, así que vamos a comer un poquito ahí estamos y nos vamos a ir de viaje he estado abriendo un poquito de hueco, lo he estado abriendo por aquí exactamente y nos hemos encontrado en una zona de slime y demás, vamos a empezar a luchar un poquito con los slime, los slime que vais a ver ahora son inofensivos, son unas bolitas naranjas pero que, bueno, pues he hecho todo este camino hasta llegar a ellos y me he encontrado aquí con un montón de cosas ojo, cuidado porque ese, ese no estaba antes vamos a ver, ¿qué haces? vamos a iluminar esto vale, por cierto, las bobosas estas lo que hacen es lentizarme las bobadas estas pero da igual, porque aquí hemos venido aquí hemos venido ya, uno eh, quedó dos, tres, oh cuatro, uff, vale y nos da slime, vale, aquí tenemos slime muy bien, pues tenemos slime muy rico y con la pala podemos quitar esto, ¿verdad? sí y ya tenemos mucho más slime esto, para que sepáis de dónde voy a ir recogiendo los materiales para cuando de repente diga bueno, pues he estado farmeando y tengo aquí eh, quieto ahí, que rompemos el suelo un montón de slime a ver, que me cargo el suelo apunta bien, crack vale, y vamos a cogernos vamos a llevarnos todo esto eso es esto, lo llevamos todo enterito y aquí tengo cofres y estos que no atacan bueno, salvo que les ataques pero como veis van dropeando también cosas quieto, ahí ahí estamos vale, van dropeando cosas y nos pueden dar semillas cosa que está bastante bien ha habido una cosa que han cambiado de las semillas que el tema es que las semillas no siempre te daban o sea, las plantas cuando tú las plantabas no siempre te daban semillita y ahora sí, vale han cambiado a que por lo menos haya un dropeo de semilla bastante más alto cosa que está bastante bien porque si no podrías correr el riesgo que por cosas aleatorias te dejaran de de dar semillas ¿no? y te quedaba así la planta en cuestión que luego me imagino que a lo largo del mapa pues bueno podríamos ir recogiéndola pero esto, esto, esto dame cosas, dame cosas a ver que me ha habilitado que me ha habilitado uuuh caña de pescar, loco vale, dos de armadura dos, cuatro cuarenta y ocho cincuenta cincuenta, cincuenta vale, esta es la misma armadura me parece perfecto más de esto ¿esto qué es? una capucha mira, como no tengo nos la plantamos del tirón ¿y qué más tenemos? vale, semillas de madera esto lo vamos a poner por aquí esto lo metemos por acá y vamos a ir metiendo esto por aquí para seguir haciendo huequecitos huequecitos aquí ya nos queda poco hueco tenemos que ir encontrando alguna mochilita o algo aquí para que nos se nos vaya mejor la historia vale, vamos a seguir investigando ahí veo como lucecillas de algo hay que investigar eso vamos a hacer aquí el recoveco grande he estado pensando que cuando vayamos ampliando mira los ojos azules que nos pusimos cuando vayamos ampliando podríamos hacer como minibases más hacia adelante porque si no me va a tocar dar muchos paseos hacia adelante y hacia atrás tengo curiosidad a ver también un pico me lo cambias por este y luego también he estado pensando otra cosa vale esto es si más pero que era si más o sea brillaba esto porque si y ya está y no hay más historia no pero bueno vamos a seguir para arriba que nos interesa a ver que tenemos aquí vamos a ver vamos a tirar por aquí a la derecha vamos a picar esto de aquí antes de salir a la zona abierta vale uh mira dámelo todo dámelo todo vamos a darle espera vamos a poner aquí una antorcha primero antorchamos esto vale perfecto hay que ver por si alguien alguno nos da algo que necesitemos mira más uno de más uno de running y dale con el running ahí vamos a tope ahí lo tenemos tres puntitos vale ya sabéis que aquí vas evolucionando conforme vais usando cosas con lo cual hay el tope que tenemos por aquí vale ahí tenemos materiales y poní más materiales me parece perfecto a picar todo esto dame lo que me lo llevo vale y esto uuuh quieto bandido que ya venías a por mí vale en principio nada perfecto ok date aquí unas cuantas antorchas vale estas si que nos van a servir para un futuro esto así tan verdecito no tengo claro por qué es yo no creo tengo una ligera idea pero no sé si es cierta es una teoría más que una idea es una teoría que bueno me la he guardado bueno es que os lo voy a decir venga que es el rollo de la madera que básicamente cuando la plantas al poco tiempo te va creando zonas verdes pero claro no lo sé seguro entonces es una pequeña teoría que tengo pero claro esto de verde esto césped de musgo por qué está aquí por qué por qué ha crecido hay alguna manera de hacerlo crecer y tener un césped musgoso en casa más más nutrido bueno vamos a ver esta zona de aquí se pone la torchita aquí ahí a investigar investigar ahora al principio hay que recolectar mucho e investigar y sobre todo buscar el team ore y tenemos una caña de pescar habrá que usarla ¿no? vale ponemos esto aquí esto lo recolectamos vale si tengo no que no quería yo hacer esto quitarlo vale si hay algo puesto encima de la antorcha vale ahora soy inteligente y hago así y ahora ya hago así perfecto vale con esta espada si lo hago rápido me lo puedo cargar vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar esto normalmente me gusta hacerlo con la azada pero bueno está bien es que si la azada no me da semilla normalmente con la azada creo que te suele dar semilla bastante más veces pero bueno y la he dejado allí y esto que es hay que venir aquí y esto escucha este slime es distinto este es de color o es por la luz que se le ve del glow o este interesante y necesito puentes no tengo puentes no vale ok bueno pues por aquí más o menos está la cosa así un poco vista vamos a echar un vistacillo a ver nada por aquí nada por allá no hay nada así que brille para poder recoger a ver gente una cosilla he estado avanzando hacia la derecha vale desde aquí donde estábamos aquí he avanzado todo hacia la derecha he subido por aquí arriba he unido todo con lo que teníamos a esta parte de aquí y bueno he cogido un par de cosas porque estoy investigando un poquito como funciona el juego y me he llevado uno de estos que quiero que os lo veáis quiero que os lo voy a enseñar porque me ha parecido bastante interesante de hecho lo he recogido de aquí y es que nos podemos llevar un trozo de de a ver quito ahí hay un trozo de suelo vale un trozo de burrum por aquí entonces tengo una teoría y es que ya veremos si es cierta o no luego por ejemplo podemos quitar un un trocito de aquí eso es y estamos por aquí para que no haya agujeros ala apañado y yo creo que esto con el tiempo se va propagando o o esa es mi mi pensamiento no así que bueno podemos podemos intentarlo a ver plantaremos uno en casa y a ver si va creciendo esa parte o simplemente lo recogeré de por ahí y lo llevaré a casa para tener zonas verdes dicho todo esto teníamos una pequeña bueno pues una caña de pescar no habrá que probar a ver cómo funciona aquí esto de la pesca yo creo que mira aquí creo que es un buen sitio donde se ve bastante bien a ver vale ok espera que me he movido vamos a ponerlo ole como lanzamos de lejos vale clic derecho para recogerla imagino que cuando el pez se meta para adentro lo saco a la bollita esta hay peces no si vamos que es cuando haga el plup o cuando lo hundan oh que me llevo un rusty spoon pero bueno un utensilio una cuchara o que bueno pues nada pesquemos pesquemos más uno más cercano a ver que tal vale o sea cuando haga el plup hay que tirar hacia atrás y ya está ¿no? y sacamos algo del tirón tiro un pez aproximadamente con el pez hayan metido la mecánica esta de luchar en plan de o no o lo sacamos del tirón oh vale 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 ahora os explico ahora os explico estoy súper centrado ok no vale 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 básicamente tienes que ir tirando de la caña conforme el pez vaya avanzando pero claro tenemos el tema de que la barra de abajo del todo yo creo que es cuando el pez se va a escapar así que hay que hacer un tem con tem para poder llevarse el pez evidentemente contra más mejoremos el tema de pescar más nos irán subiendo los puntos y más cosas me podré llevar de gratis green kelp vale una planta bien perfecto ok un alga marina pongámosle así no sé si será un alga o no pero ahí lo tenemos ya iré buscando las traducciones poco a poco venga quiero un pez quiero un pez no me voy a ir de aquí hasta vale vale lo tenemos ojo tenemos nuestro primer pez ahora sí que sí sí señor orange cape guppi 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 sí señor más 10 de comida más 21 de vida durante 20 segundos y se puede cocinar ok vamos a cocinar esto tengo ganas de cocinar un pececillo bueno 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 estoy en la base ya estaba retocando un par de cosillas y mirar como está el tema de la madera ojito ojito el tema de la madera que ni tan mal recordar regar de vez en cuando y acoger toda maderita vale vamos a poner cositas aquí para comer porque mira mira esto esto lo acabo de romper y vuelve a crecer tú dale agua ahí que esto crece solo crece solo bueno aquí lo tenemos vale a ver teníamos las pumplin estas ok vale vamos a ver semillas tal tal vamos a guardar aquí las semillas me he hecho un pequeño cofrecillo aquí para meter primero todas las semillas y ahora iremos viendo más más modos de de cocinar aquí a ver recetillas bueno aquí ya lo teníamos todo me faltaba una seta de estas vale y mezclarlo con una de estas para ver que sale a ver a ver a ver que tenemos por aquí con esta mezcla y ya con esto teníamos pues de momento las tres plantas que tenemos todas bien mezcladitas para ver que nos da cada una vale esto nos da 19 de comida 4 minutos o sea 2 minutos de o sea más 4 durante 2 minutos de luz y el 4,2 vale ok 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 estos son distintos vale este nos da más comida vale y nos quedaría este con este que sería este con este y a ver que nos da se nos da un platito de estos pero veremos a ver las estadísticas normalmente cuando pones del mismo tipo da como menos estadísticas ¿no? es como peor la cocina ya veis esto efectivamente más 5 de comida y 2 minutos de 4 de glow esto es mucho mucho peor de hecho esto nos lo vamos a ir comiendo ahora y nos iluminamos di que sí grandes vale y luego nos quedaría ya tenemos las tres combinaciones ¿no? sí y entonces ahora mismo de esto ¿qué es lo más rentable? 20 de comida 4,2 vale este es el único que te da movimiento de esto este sería el más vale y de esto tenemos 19 de comida vale o sea que ahora mismo esta es la que más comida nos da con lo cual vamos a ir metiéndole a ver y una más por aquí y ya está y ahí que nos vaya haciendo cocina de la buena vale y yo de momento aquí voy a dejar tanto un tipo de ingredientes que serían estos y esto bueno ahora no lo iremos comiendo ah bueno y queda el pez el pez ahora a ver cómo lo cocinamos a tope con ello vale y esto de aquí lo que voy a hacer es todas las herramientas que voy haciendo de madera estas de aquí las voy a ir rompiendo ahí lo rompemos y así que nos vayan dando este tipo de partes y así esto lo tendremos por un futuro para poder recuperar seguramente cualquier tipo de de arma y demás pero bueno ahí vamos con ello y por aquí que tengo bueno pues ya teníamos todo prácticamente hecho me cambia 5 de slime y 4 de copper y nos podemos hacer la farrolilla esta 5 y cuántos slime hemos dicho y 5 slime mira perfecto y con esto ya nos hacemos esto y nos lo equipamos y ya vamos nosotros dando luz ayayayayay sin necesidad de pues bueno esto vamos a comernos uno de estos quedando carino de comida esto ya está vamos a ponerte esto aquí y vamos a ver el pez sin más y el pez con esto bueno vamos a ver un pececillo a ver que es lo que nos da el pececito hoy día de cocina exploración y vamos a ver que más y un poquito de construcción también le vamos a dar un poquito ahí vale esto nos da 20 de comida 4 con 2 y 8 minutos ojo de daño más 8 bueno 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 por favor que crack es esto no o sea espectacular más 8 de daño de minería durante 5 minutos o sea que ojo eh ojo ojo receta para picar como si no hubiese un mañana vale 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 entonces bueno a ver tenemos el huertecillo aquí y teníamos luego necesito team bar vale team bar es es básicamente bueno lo tenía aquí bolletido no quieto es un mineral que tenemos que buscar de hecho aquí tengo 5 de team bar que lo vamos a meter por aquí necesito un poco más así que vamos a ir acumulándolo vale esto aquí esto aquí así que parezca que está como un poquito más ordenado y necesito más fibra vale hay que encontrar más cajas para buscar más fibra así que voy a seguir con la exploración y cuando haya algo interesante volvemos ah y plantaré cosas plantaré cosas llevo un ratito pescando ya sé exactamente cómo funciona la dinámica de la pesca así que os lo voy a enseñar hay dos opciones una sacar un objeto del tirón del agua el cual te lo dan directamente como la cuchara que nos dieron esa corroída y roñosa o bien coger un pez y luchar un poquito con él por el ten con ten de ver si él se escapa o nosotros nos lo llevamos al huerto vale vaya pues nada un alga para nosotros no si otro alga de estos que de momento al parecer no sirven de mucho de hecho veis aquí tengo un pez azul que bueno pues da otras estadísticas parece como un poquito mejor me ha costado un poquito más pescarlo estos ya les tengo cogidos el tranquillo pero por favor me queréis dejar de dar algas pero vamos a otro lado veniros aquí soltamos la caña ahí en todo el medio un poquito más relajaditos a ver qué es lo que sacamos de aquí venga os enseño bien la dinámica vamos vamos arriba dale un club un club un club para ti un club para mi vamos me he emocionado es que sabe lo que pasa que con el pum del otro bicho le doy le doy pienso que es un club y le doy venga aguanta tranquilo no pasa nada está bien esa es vamos tres dos ahí tenemos vale tenemos como nosotros vamos tirando y el pez va a su vez echándose adelante la barra que tenemos abajo es el tijeramos la resistencia de la caña del hilo si os fijáis cada pocos segundos el pez tira yo suelto el tira recojo suelto el tira y poco a poco nos lo vamos llevando eso de esa manera el hilo no se nos rompe de acuerdo espera que me emocionaba ahí uff casi la liamos mira uno de estos azulitos vale esa barrita básicamente de cuando nosotros tiramos y el pez tira la tensión del hilo evidentemente cuando llega al final pues se nos va el carete del hilo se rompe y se escapa el pez hay distintos tiers de peces y hay algunos que ahora mismo soy incapaz de cogerlo pues porque me dice esto que donde vas capelucita roja sabes que luego te come y vamos a dejar todo esto ahí que vaya haciendo sus cosas bueno pues quiero cocinar peces quiero seguir con la cocina un poquito ahí más de cocina mira 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 como va creciendo esto como me gusta como me gusta que esto vaya creciendo no tengo más agua vamos a por agua y vamos a coger esto ahora para poner más semillas que contra más semillas cojamos más nos sube el tier más habilidad tenemos con lo cual mucho mejor más que nos sube el tier tenemos más habilidad con lo cual pues mucho mejor mucho mejor y cogemos glow vale cogemos por aquí no nos ha dado semilla eh quizá habrá que dejarlo un poco más para que nos dé semilla o si las tenemos aquí bueno me ha dado una y dos vale está bien está bien está bien son menos de las que yo me esperaba quizá habrá que dejarlo dejar pez ahí hombre un poco más pero bueno está bien vale y no me han dado más de momento tengo aquí más semillas si pero estas son del root seed vale y estas son las algas que de momento las dejamos ahí vale y esto es un pendiente que me han dado que lo que hace es el 8% de probabilidad de esquivar un golpe pero que bueno que de momento lo vamos a dejar por ahí aquí vamos a dejar esto por cierto tengo otra cuchara de estas oxidadas que me han dado si yo cojo una cuchara de estas oxidadas y la meto aquí esto me dais algo no no coge la cuchara o probar sabes y si yo pongo esto aquí no me deja vale pues de momento las cucharas ahí que van la otra no sé donde la he dejado pero seguramente está aquí luego la cambiaré pero a peces peces lo que me interesa a mí es la cocina ahora mismo estamos full cocina porque es de hecho mira el hambre que tenemos ahora mismo 27 de 100 y quiero saber cocinar cositas para que nos sirva de muchas cosas bueno a ver con el pez siempre hemos hecho pez con seta vamos a hacer lo que es un vamos a poner un pez con uno de estos que suele ser la mejor combinación de hecho nos va a dar una fajita de estas vamos a ver que tipo de fajita nos da y que hace esto tachán tachán bueno 19 de comida 29 de movimiento 2,1 de salud vale y 8% de daño minero o sea que los peces nos van a dar daño minero al menos el pez amarillo este vale bien 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 está bien está bien está bien vamos a comernos de esto y así vamos dejando pasar un poco el tiempo y seguimos con comida vale que más tenemos que más tenemos tenemos el pez azul este porque este nos quedaría con un azul que sería ya lo último ahí lo tenemos vale con el azul me imagino que no nos dará mucha comida ya lo hemos mezclado con este y con este nos faltaría con este ya y en sí mismo que en sí mismo ya sabemos que nos da menos cosas así que lo haremos lo último vale 20 de comida uh este no da 20 de comida vale 2,1 durante 20 segundos 8 minutos de picar y más 4 de glow durante vale esta combinación es bastante buena el pez con esto es bastante buena me ha gustado y ahora tenemos esto aquí que setas no tenemos así que le vamos a mezclar con este por primera vez y ahora vamos a mezclar los dos peces a ver que nos dan los dos peces tengo curiosidad por saber que nos dan los dos peces venga que nos das 21 de comida 21% de movimiento durante un minuto 2,2 y un 7% de esquivar ¿no? el 2 sí, sí probabilidad de esquivar sí, sí, sí vale, vale, vale me gusta, me gusta eso y ponemos un pez ponemos otro pez ¿qué nos saldrá? interesante interesante nos saldrá un pez o sea, un plato de estos de pescado ¿seguro? vamos a ver qué nos da 21 comida 2,2 de vida 7% de esquivar y 8 minutos de de a tope con todo ¿no? sí señor o sea este es 20 de comida 8 minutos de picar con este nos da 19 de comida con este nos da 21 y 2,2 o sea que el el worth it aquí bueno 8 de damaje más 4 de booming bueno según que cada uno da una estadística diferente si os fijáis es azul y amarillo y amarillo y azul te lo cambia y ya está vale y yo ahora tengo una pregunta ¿yo puedo combinar? no, no vale esto no ya había que probarlo pero bueno me dice que no y este lo he este lo he probado con el glowling sí y del otro no me quedan con lo cual nada vale pues de momento así se va a quedar la cosa voy a guardar yo puedo poner esto aquí ahora no, no no me da opción a ponerlo bueno lo pondremos aquí de momento esto el pez vamos a poner aquí diversos de comida y esto me lo iré comiendo ahora y estos de momento aquí también vale ya según vaya necesitando comida pues así iré haciendo vale ok 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 bueno yo creo que para el día de hoy está bastante bien vídeo cortito conciso pero sobre todo viendo muchas recetas hemos visto muchas recetas hemos cogido los slime hemos visto plantar como se pesca con lo cual yo creo que bueno no sé si será muy cortito pero el vídeo de hoy estoy completito sobre todo así que espero que os haya gustado yo ahora me dedicaré a farmear un poquito y ya iremos avanzando mucho más en la próxima vez que nos veamos iremos viendo más tierras lejanas así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao iremos